La Gamescom 2019, una de las ferias de videojuegos más grandes del mundo, comenzó el martes en la ciudad alemana de Colonia, con un enfoque sobre los juegos virtuales almacenados en la nube. Este formato de videojuego tendría un potencial de cambiar la industria, ya que incluso los de mayor procesamiento podrían jugarse en computadoras portátiles, teléfonos inteligentes o tabletas básicas, afirmó la Asociación Alemana de Videojuegos. La industria de los videojuegos está en auge en Alemania, ya que sus ingresos aumentaron un 11% a un total de 2.800 millones de euros en 2018. Sin embargo, Alemania solo ocupa el cuarto lugar entre los mercados mundiales de videojuegos, siendo China el primer lugar, seguida de Estados Unidos. Esta feria comercial está programada a finalizar el 24 de agosto, donde los organizadores del evento esperan que alrededor de 1.500 expositores de más de 50 países presenten las últimas tendencias, así como numerosos nuevos desarrollos en videojuegos. Con información de la oficina en Berlín, Alemania, Noticias Xinhua.